Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. Cifras del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas indicaron que entre enero y mayo, México redujo en más del 12% su dependencia de carne de res del extranjero. Solo desde Estados Unidos se importaron poco más de 46 mil toneladas. Durante los primeros cinco meses de 2022, las exportaciones de carne de res de Brasil crecieron 28%, lo que derivó en ingresos por 5 mil millones de dólares gracias a un aumento de 57% en su valor. El IRTA Español publicó los primeros resultados de un proyecto piloto de geolocalización en la ganadería. Se detalló que a partir del movimiento y la temperatura en los animales es posible detectar anomalías patológicas o fisiológicas e incluso el momento del parto de hembras gestantes. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España inició el proyecto Relay Stop, cuyo objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la ganadería y porcicultura, a través de la aplicación de mejores prácticas productivas. El grupo consultor estimó que la producción mundial de maíz actual caerá en más de 2%, cerrando con poco más de 1.100 toneladas. Estados Unidos será el principal productor, China y México los mayores importadores. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.